Durante estas últimas dos semanas les he hablado de Taringa, una red social que era muy famosa en el pasado y que ahora han decidido lanzar su propia aplicación en donde, atención, podremos ganar dinero simplemente por compartir lo que a nosotros nos guste. Esta aplicación se está poniendo muy de moda, muchísimos de ustedes se han vuelto súper locos, ya tenemos una comunidad increíble también en mi grupo de Telegram y es que vamos a ganar dinero compartiendo fotos, compartiendo GIFs, compartiendo historias, entre otras cosas que no son para nada difíciles. Si tú todavía no has descargado la aplicación, la puedes descargar en tu teléfono celular, simplemente busca Taringa, ya sea en un teléfono con Android o en un iPhone y podrás descargarla. Si te piden un código de referente, que esto es algo que no está disponible para todo el mundo, te agradecería muchísimo que coloques el mío porque de ese modo me ayudarás a seguir creciendo dentro de la aplicación. El código de referente obviamente lo estás viendo en pantalla y te voy a dejar toda la demás información en el comentario fijado y en la descripción del video, pero en este video no venimos a hablar de Taringa, aunque parezca que la estoy promocionando, realmente vengo a promocionarte a la competencia. ¿Dónde está tu honor basura? ¿Eres una completa vergüenza? ¿No te mereces el respeto? Así es, ya lo viste en el título, te traigo otras redes sociales similares a Taringa en donde puedes ganar dinero haciendo cosas sencillas. Quiero dejarlo claro, no voy a mencionar YouTube, no voy a mencionar Twitch, no voy a mencionar esas plataformas en donde tenemos que hacer muchísimo, tenemos que tener miles de seguidores, cumplir con requisitos y ese tipo de cosas. No, vamos a ir directamente a unas redes sociales que yo vengo utilizando y promocionando desde hace mucho tiempo, pero que quizás tú como eres un suscriptor nuevo o como no te has suscrito todavía, que no entiendo por qué no estás suscrito al canal, no conoces. Comencemos de una vez y vamos a ir directamente a una que a mí me encanta que se llama Reat.cash. Reat.cash es esta plataforma que estás viendo. Quizás en estos momentos no hay muchas ganancias porque todo el dinero viene de un fondo de los creadores de este sitio web. En esta plataforma puedes ganar dinero directamente en Bitcoin Cash, directamente en tu wallet. No hay que esperar ningún mínimo de depósito ni de retiro, sino que el dinero te llega directamente y de forma inmediata y automáticamente puedas hacer uso de él. Nadie te lo va a quitar porque la wallet es privada y de verdad es imposible que te lo quiten. Así que es increíble. En el pasado se podía ganar mucho más dinero con esta aplicación o este sitio web porque había mucha gente repartiendo dinero y muchos robots también se metían a repartir dinero entre las mejores publicaciones. Lamentablemente la fama ha caído un poco, pero la plataforma es muy buena en la plataforma te permite tener sponsors, te permite crear una muy buena comunidad, recibir comentarios. Por ejemplo, el tema del sponsor, que es lo que a mí más me gusta, es que si yo tengo un perfil famoso acá en Reat.cash, si yo la uso como mi blog personal o mi blog de negocios y tengo mucha gente que me lee, yo puedo vender un espacio dentro de mis artículos. Incluso la gente me puede pagar el mes completo. Mira, yo quiero que en todos los artículos de este mes aparezca una publicación promocionando mi negocio, mi sitio web, mi videojuego, lo que sea. Esto se puede hacer directamente en Reat.cash y tú puedes negociar. La gente te puede decir te voy a pagar 100 dólares para que aparezcan durante todo el mes, te voy a pagar 5 dólares y tú dices no, 5 es muy poquito. Así que puedes hacer absolutamente todo esto dentro de Reat.cash con la seguridad y la transparencia que te dan las criptomonedas. Así que yo creo que si en algún momento esta red social o este blog, este sitio llega a explotar en público, en audiencia y mucha más gente empieza a publicar y a valorar el contenido dentro de este sitio, se podría convertir en quizás el OnlyFans o el Twitch de el contenido escrito. La verdad me parece increíble, así que pueden buscar mis videos también hablando de Reat.cash. En segundo lugar tenemos D.bus o esta plataforma que estás viendo ahora que se ve mucho más bonita en versión de teléfono celular porque es una plataforma que simula muchísimo el parecido con Twitter, se parece mucho a Twitter, está creada para escribir cosas cortas, no son publicaciones súper complejas como en otro sitio, por ejemplo en Reat, mientras mejor sea la publicación muchísimo mejor, a pesar de que hay también mensajitos cortos allá, pero acá en D.bus es como un Twitter, literalmente es como un Twitter y puedes ver las ganancias de todo el mundo, esto está corriendo en la blockchain de Hive, una blockchain que me encanta cuando hacen las cosas bien y cuando no lo critico, así que pues la verdad en esta ocasión yo siento que este proyecto de D.bus es bastante bueno. El proceso de registro puede ser gratuito, puedes comprar tu cuenta también, hay mucho que explicar de esta red social, puedes invertir dinero aunque no es obligatorio y al mismo tiempo te puedo decir que las ganancias pueden ser muy altas una vez te das a conocer con la comunidad y una vez tienes una base de seguidores fiel, sobre todo si logras hacer que alguna ballena que es como le dicen a los usuarios que más poder tienen dentro de esta blockchain que han invertido millones de dólares incluso si logras hacer que una ballena te apoye tu contenido, que sea como tu patrocinador, esa ballena te puede dejar unos votos que te van a volar la cabeza porque se mueve mucho dinero y lo mejor es que en el caso de D.bus es muy sencilla porque como digo es un Twitter, es algo muy personal, puedes publicar fotos, puedes publicar tus historias, puedes publicar cosas de política, de videojuegos, de fútbol, de lo que tú quieras, igual que como un Twitter puedes ganar dinero por acá, la criptomoneda que usan para pagarte es Hive o HBD que es una moneda estable ante el dólar y esa criptomoneda la podemos cambiar en Binance sin ningún tipo de problema incluso también tienen un mercado interno para que cambies la criptomoneda tú cuando quieras y aprovecho de decir esto de las criptomonedas porque es muy importante que no le tengan miedo a las criptomonedas ya hablamos de Taringa al inicio de este video y Taringa también va a pagar con una criptomoneda y mucha gente me dice que es una estafa, que no nos van a pagar, que qué voy a hacer yo con criptomoneda que eso no es dinero real, señores las criptomonedas son dinero real así que tenemos que actualizarnos, hay muchísimo dinero por ganar en el mundo de las criptomonedas y estas redes sociales son la prueba de ello de todas maneras si no logran entender cómo funciona alguna de estas redes sociales yo tengo videos de todas ellas, incluso tengo videos cambiando las ganancias y ya todo está probado, no los estoy engañando tengo años utilizando estas redes sociales así que pueden buscar esos videos y probarlas otra red social que funciona también dentro del ecosistema de Hive es Like2.com Like2 es otra de esas redes sociales que se las compartí hace relativamente poco y muchísimos de ustedes quisieron entrar si la anterior Dibus era como un Twitter Like2 se podría comparar con un Instagram porque es mucho más fotográfico que de texto el funcionamiento es exactamente el mismo puedes abrirla en tu teléfono celular como estás viendo en pantalla o en el navegador también todas estas aplicaciones o plataformas funcionan también en el navegador y literalmente en Like2 lo que tienes que hacer es compartir contenido original sobre todo con fotografías que es lo más interesante y es el plus principal de esta red social y creo que nada más hay que leer obviamente las reglas de la plataforma no está permitido hacer el plagio no está permitido hacerte pasar por otra persona pero pues es una red social descentralizada en donde tienes muchísimas libertades así que hay mucho que puedes hacer allí muchas cosas que puedes compartir no solamente recetas de comida tomándole fotos a las comidas hacer tutoriales puedes compartir fotos tuyas en bikini incluso contenido para adultos siempre y cuando utilices el tag de not safe for work o sea que adviertas que tu contenido es para adulto no vas a tener ningún tipo de problemas como puedes ver a diferencia de Dibus aquí en Like2 las ganancias son un poquito mayores en cada una de las publicaciones vas a ganar un muy buen dinero aquí está reflejado en dólares pero realmente te pagan en la misma criptomoneda que en Dibus en Hive y luego en Binance vas a poder cambiar esa criptomoneda a dólares o pasarlo a bolívares o a pesos o a lo que tú quieras esto es la magia de las criptomonedas no importa siempre va a existir una forma de cambiarlas por la moneda que prefieras aunque siempre recibo la misma pregunta ¿alguna de estas plataformas paga por Paypal? no estamos hablando de plataformas que pagan en criptomonedas no vas a recibir Paypal y de verdad no sé por qué todo el mundo quiere recibir Paypal pero si no te interesan escribir tweets o subir fotitos como si fuera Instagram porque eres muy feo o muy fea no importa también existen otras redes sociales en este mismo ecosistema que te voy a mencionar rápidamente por ejemplo PayacD esta aplicación esta plataforma que estás viendo en pantalla es muy pero muy buena aquí yo creo que me voy a extender un poquito más que con el resto porque hay muchas más cosas que se pueden hacer no solamente puedes compartir imágenes GIFs tutoriales recetas contenido para todo público o contenido individual sino que también hay comunidades hay retos hay eventos hay muchas cosas que hacer acá y si existen ciertos estándares aquí no es como las otras creo que las otras redes sociales que te acabo de mencionar por lo menos en Diboz y en Like2 están más orientadas a un consumidor más suave y a un creador de contenido mucho más amateur es decir podemos compartir fotos sin mucho trabajo no necesitas ser un fotógrafo profesional etcétera mientras que en PayacD si se valora un poquito más la calidad a pesar de que lo más importante en esta blockchain y en estas redes sociales de esta blockchain es como haces amistades dentro del ecosistema porque como te dije si eres patrocinado o ayudado apoyado por una ballena una persona que tenga mucho poder en el ecosistema con un solo voto puedes terminar ganando esto que estás viendo en pantalla una sola ballena un solo grupo al que le caigas bien te pueden dar muchísimo dinero y no solamente ganas dinero tú sino también ganan dinero las personas que te dan likes por así decirlo entre otras cositas hay mucho que hablar de este ecosistema ya te he hablado bastante de la blockchain de Hive de hecho también tengo una lista de reproducción donde hablo de las cosas malas porque si no es perfecta allí vas a tener la lista de reproducción para que vayas a ver muchísimas cosas hay mafias hay gente mala allí como en todas partes pero debido a lo fácil que es ganar dinero en esta blockchain pues hay mucha toxicidad así que por eso yo prefiero Taringa por último ya para culminar ya te hablé de fotos de Twitter de escritos y de todo esto también existe una plataforma llamada Treespeak dentro de la blockchain de Hive donde podemos subir videos los videos no necesitan ser profesionales yo no subo videos allí porque no importa la calidad no importa absolutamente nada si no importa más cómo te no sé cómo te conectes tú con la comunidad como cuántos amigos tengas cuánta gente tengas y como puedes ver estos videos me atrevo a decir que pagan mucho mejor que YouTube si tú eres una de esas personas que está bien conectada no importa la calidad del video lo que importa es quién eres tú a veces ni siquiera importa lo que tienes que decir es una muy buena forma de ganar dinero si eres ese tipo de personas a la que no le importan los buenos números o sea yo tengo que tener muchas visitas para ganar dinero en YouTube mientras que acá en Treespeak no en Treespeak incluso con 10 visitas puedes ganar bastante dinero como estás viendo en pantalla algunas publicaciones algunos videos que han tenido muy pero muy buen engagement si es que se dice así en esta plataforma no necesitas mucho para ganar bastante pero bueno mis queridos pauseros y pauseras esas son solo algunas redes sociales hay muchas más que mencionar y les he mencionado muchas más también en el canal lo que pasa es que algunas de ellas lamentablemente no han durado demasiado esperemos que ese no sea el caso de Taringa recuerden que Taringa está comenzando apenas les agradecería muchísimo que formen parte de mi grupo de Telegram y que instalen Taringa si pueden utilizar mi enlace referido se los agradecería muchísimo no les voy a mentir ellos me están pidiendo que comparta este enlace de referido para probar el sistema de referidos esta aplicación todavía está en beta así que si ustedes pueden usar mi enlace así yo les demuestro a ellos que yo puedo llevar gente para allá y me gustaría obviamente en algún momento trabajar directamente haciéndoles algunos videos o algo por el estilo así que me estarían ayudando muchísimo si utilizan mi código de referido mejor dicho no es un enlace mi código de referido para ingresar a Taringa pero bueno sin mucho más que decir les saluda como siempre su amigo Alejandro recordándoles que nos estamos escuchando bye bye